¿Cuáles de los siguientes números reales son irracionales? Bueno, irracional quiere decir que no es racional, o sea que no se puede expresar como la razón de dos números enteros. En este primer caso, raíz de 8 entre 2, si tenemos la raíz cuadrada de un número que no sea un cuadrado perfecto va a ser irracional, y si tomamos ese número irracional y lo multiplicamos o lo dividimos, pues va a seguir siendo irracional, así que este es irracional. El siguiente pi, pi es 3.1415 965 y así continúa por siempre, sin repetirse nunca. Pi también es irracional, 5.0 lo puedo representar como 5 entre 1, así que 5 es racional, no irracional. Punto 325 pues es lo mismo que... esto es lo mismo que 325 entre 1000, que es una razón, es racional, no es irracional. 7.77 que sigue por siempre y que sabemos que sigue por siempre porque tenemos estos puntos suspensivos, o también lo podemos expresar como esta rayita encima del número que se repite hasta el infinito, puede representarse como la razón de dos números enteros. Bueno, si yo divido 1 entre 3 va a ser igual a 0.3333 que se va a repetir. Creo que también podemos hacer esto con este 7.7 infinito, no lo voy a resolver aquí, pero sí puedo decirles que este es un número racional. El último 8 enteros y 1 medio, es lo mismo que tener 8 por 2, 16 medios más 1 medio, 17 medios, que también es una expresión racional. Aquí está la razón entre estos dos números enteros, por lo que los únicos irracionales son estos dos números de acá.